Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llega a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Ella es la favorita la que canta la zona Se mueve su cadera como un barco en la zona Viene los pies descansos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la zona Le gusta barranquilla, le gusta barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la etapa y en chancheta Que se hacen que algún día le muestres esta agrona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se hacen que algún día le muestres esta agrona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se hacen que algún día le muestres esta agrona Después no querrá irse pa' Barcelona ¡Vamos! 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 No me ves X partic VIDA Que en la noche ando yo buscando Y tú pensando en otra cosa Y no me ves ¡Vamos! No ha escrito la historia De amor más bonito Poquito a poquito me lo voy comiendo todito 7 Quiero ser el héroe de tu cuento favorito Aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara Así que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada Rompí todas mis medias por seguir tus pasos, cargarte las maletas mi mayor orgullo. Yo corro, canto, salto, soy actor y pondré en globo. Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo. Yo un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito mía. Para que tú sepas por qué esta vida es la más bonita. Tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo, tú un poquito mía. Un poquito mía, un poquito mía. ¿Cómo me estabas mirando a la mía? ¿En serio? Estoy ahí. Sigue. Ok. Acordaste, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo. Mañana es sábado, bien la vive. Para tocar con Lorenzo. Mañana es sábado, bien la vive. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Hay morales, a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito a mí no me lleva, porque no me da la gana. ¿Qué cultura, qué cultura va a tener un indio yumeca como Lorenzo Morales? ¿Qué cultura va a tener, si nació en los cardonales? ¿Qué cultura va a tener, si nació en los cardonales? Morales mienta a mi mamá, solamente pa' ofender. Morales mienta a mi mamá, solamente pa' ofender. Para que él también se ofenda, ahora le invito a la de. Para que él también se ofenda, ahora le invito a la de. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Hay morales, a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito, moralito se creía, que él a mí, que él a mí me iba a ganar. Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría. Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría. Al cabo él la compartía, el tiro le salió mal. Al cabo él la compartía, el tiro le salió mal. ¡Mil América, India, India! Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones. Y dice que hay en San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo. Contigo desde Alaska, Buenos Aires. Contigo desde Londres hasta Nueva York. Maldito castigo, le grito al aire. Si yo sé que contigo siempre estoy mejor. Tengo en mi libreta esa canción boricua. Esa que escribí pensando en tu boquita. Y yo quiero bailarla bien apretadita. Carita con carita, cosita rica. Tengo en mi libreta esa canción bonita. La que siempre, siempre fue tu favorita. La que siempre, siempre mueve tu boquita. Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo. Yo bailo en una libreta de direcciones. Tu nombre escrito y unas canciones. Y siento ganas de irte a buscar. Dice en esa libreta, sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones. Y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo. Me quedo, me quedo, me quedo contigo. Tengo en mi libreta esa canción morigua. Esa que escribí pensando en tu boquita. Y yo quiero bailar la bien apretadita. Me quedo, me quedo, me quedo contigo. Tengo en mi libreta esa canción bonita. La que siempre, siempre fue tu favorita. La que siempre, siempre mueve tu boquita. Me quedo, me quedo, me quedo contigo. Me quedo, me quedo contigo. Me quedo, me quedo contigo. 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 Regresar a mi pueblo Por el camino viento Y recoger mis manos Y empezar de nuevo Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada Para no perder tu amor Puedo ser tu fiel chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tus brazos Por el dulce amor Por eso yo quiero Puedo boxear en las olimpiadas Puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana Agua fría por las mañanas Y alinear en las olimpiadas Y alinear en la unión Puedo ser tu fiel chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Puedo ser Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tus brazos Por el dulce amor Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tus brazos Por el dulce amor Puedo boxear en las olimpiadas Puedo trabajar de sol a sol Puedo tantas cosas en mi vida Por tu amor Ya no habrá tiempo para tristes despedidas Hola, Marc ¿Todo bien? Sí, sí, bien, bien ¿Y la familia? Todo bien A ver, a ver Buenísimo estar aquí Y ver el video ¿Qué pasó con el sonido? ¿Será que el cine mudó? ¡Heló! ¡Oye! Hoy pagué las cuentas Arreglé un poco el jardín Decoré con flores Como te gustaba a ti De comer chatarra ya dejé Y de ver la tele hasta dormir Deja el cigarrillo Ya no me salió el café Como a mí me gusta Solo a ti te queda bien Ya la bicicleta la arreglé Y por ti empecé a estudiar francés Y traerá tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanco regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá más tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar ¡Adiós! ¡Ey! ¡Adiós! Solo fui un malcriado que rompió tu corazón Tus buenos consejos ahora son mi religión Las malas palabras me olvidé Como voy a yoga ya no tengo este Y traerá tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar ¡Eso! 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 Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar No habrá una tarde que no te quiera ¡Carlos Vives! ¡Chivá! ¡Preciosa! Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti Hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Un dinero por ti Estoy sintiendo por ti Mami dame un poco De lo que tú tienes Mami háblame claro Dime que tú quieres Me da un beso Me sube los decibeles Ella es mi superhéroe Tiene poderes Mi superestrella Me da un beso Y dejo la huella Desde ese día Me muero por ella Prepara la paella Abre la botella Dentro de la casa Su brillo destella Venga de mi castillo Caminando por el pasillo Con la ropa interior Color amarillo Ella se lo merece En el bolsillo Ya tengo el anillo Es muy sencillo Si fallo le pido perdón Y mi arrodillo Que lo pides Vivo en la luna Por ti Vuelo sin alas Por ti No hay quien me quite Esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna Por ti Siento mil cosas Por ti No se me pasa Esta nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Oye Tú haces que yo me enamore Y olvide las otras flores Que tengo de mil colores Ninguna florece como tú Estoy solo pero con todo No te me escapa Ni aunque este mundo se acabe Y cada vez es mi memoria Que se grabe Pa' conocer cosas de ti Que nadie sabe Si omos loco ¿A qué no te atreves? Haces conmigo todo Lo que dices que no debes Lo que tengo es una nota Que hace que me eleve Que me durará forever Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma Pa' sellar el contrato ¿Por qué ni los diamantes Pulseras Lo que pesa mi chequera Vale Más que bailar contigo Un vallenato Tu boca me intoxic No tuve que buscar a la próxima Supiste en lo que me sin el boxing Avanza Dame la cura Para caer en tu sobredosis Rápido Más que sigue Y aquí está pa' ti Oh sí Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Digo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Digo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Quiero un maratrimo Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Son muchos años que pasaron sin decirte quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Déjame subirte esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Que no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí su sal Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí su sal Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo del compromiso en serio El matrimonio fue en mayo, tenemos un festejo Y nos pasaron los años como si fuera el primero En un instante se develan los misterios La cenicienta del amor está encantada Era tan linda que alumbraba las estrellas Era tan buena que todo se me olvidaba Así, se fue esclareciendo así Me fui diluviendo así Y ya nunca yo supe de mí La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo del compromiso en serio El matrimonio fue en mayo con ceremonia y festejo Y nos han pasado los años como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer no pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor Ella es mi fiesta, mi aventura, mi brebaje Cuando la vida me tiene desencantado No necesito vencer la capa de ozono Ella es la nave que me lleva hacia el espacio así Se fue esclareciendo así Me fui diluviendo así Y ya nunca yo supe de mí La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo del compromiso en serio El matrimonio fue en mayo con ceremonia y festejo Y nos han pasado los años como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer no pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor La conocí una mañana para una fiesta de enero Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo del compromiso en serio El matrimonio fue en mayo con ceremonia y festejo Y nos han pasado los años como si fuera el primero Es la favorita, la mujer más buena La que más me gusta de todas las nenas Es la mamacita, se me agua la boca Que no más la mira y todo me provoca Como si hubiera sido ayer no pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor La conocí una mañana para una fiesta de enero Y aún sigue intacta, aún sigue intacta Y aún sigue intacta mi locura por su amor La conocí una mañana para una fiesta de enero Mi locura por su amor Aléjate de mí y hazlo pronto antes de que te mienta Tu cielo se hace grillo y ya camino bajo la tormenta Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor, descalza Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mí, amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien me aparezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir Y a quien más quiero A quien más quiero Aléjate de mí, pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte eso Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor, descalza Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mí, amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien me aparezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir y hacer llorar A quien más quiero Y aléjate de mí, amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad aparezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir A quien más quiero A quien más quiero No soy un ángel No soy un ángel Y aléjate de mí No soy un ángel Gracias por ver el video. 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 Gracias.